Música Si el coronel no tiene quien le escriba, el presidente sí. Ahora en el laberinto, Erick Alcaño Padre, trae apuntes para la coyuntura. Música Don Alfredo, con todos los homenajes a Cátulo Castillo, a usted, a su hijo, y no nos podía faltar Carlito Gardel para darle contexto a este tema que vamos a plantear. ¡Qué honor! Muy bien. Bueno. La estrategia... Voy a hablar sobre la estrategia de los planes políticos. La estrategia política se refiere a cómo se obtiene el poder, cómo se lo utiliza, qué se hace con él y en beneficio de quiénes. Trata de articular un proyecto político soberano con una instrumentación económica coherente y sustentable. Donde el peronismo se concretó en tres planes. El primer y segundo plan quinquenal, de 1947 a 1955, y plan quinquenal, de 1973-1974. En ambos casos fue interrumpido por golpes militares. Lo más importante es que la estrategia que reflejan estos planes no son el resultado de una elocubración tecnocrática. Recibieron su inspiración y sus fines de la política. Su esencia está en la sangre y en el instinto peronista. Es el odio a la injusticia y la defensa apasionada de la soberanía nacional y popular. Todo lo demás viene por añadidura. Quiero hacer una cita desconocida sobre el odio a la injusticia. En ese sentido es fundamental la reflexión del cardenal Angelo Roncalli que después fue el Papa Juan XXIII. Me relató el doctor Arturo Sampai que en 1950 en vida de Evita lo visitó a Roncalli que era el nuncio del Vaticano en París. En una de sus charlas Roncalli le dijo sobre Evita es propiamente una santa porque arde y se consume en su odio a la injusticia que es la manera verdadera de amar a su prójimo. Repito esta frase. Es propiamente una santa porque arde y se consume en su odio a la injusticia que es la manera verdadera de amar a su prójimo. Esta sola frase marca la naturaleza de Evita y la jerarquía de Roncalli. Entremos ahora al periodo 1945-1955. La situación en 1945 era de injusticia sin soberanía. Entonces se creó poder en la medida necesaria para ejecutar el plan de gobierno. Para ello, entre otras medidas, se incorporó a los trabajadores al gobierno. Se aceleró la industrialización. Se promovió una migración interna de la agricultura de baja productividad a la industria de productividad mucho mayor. Se estatizó el Banco Central. Se creó el IAPI. Se nacionalizaron los servicios públicos. Se permaneció fuera del Fondo Monetario Internacional. La educación universitaria fuera la quinta. Se avanzó en la alta tecnología como la energía atómica. y se adoptaron una cantidad de políticas y de medidas muchas de las cuales se incorporaron después a la Constitución Nacional de 1949. Esta constitución tiene tres ejes. Obtener el pleno empleo. Segundo, brindar los medios para un pleno desarrollo de la personalidad. Tercero, organizar y explotar la riqueza. Esto lo explicó muy bien Sampay, que fue el miembro informante en la Comisión Constituyente de 1949. Dijo allí, la economía programática de la reforma tiene dos fines. Uno, concreto e inmediato. La ocupación total de los trabajadores. El otro, brindar brindar a todos los habitantes de la nación las condiciones materiales necesarias para el completo desarrollo de la personalidad humana. Este fue el principal legado económico de la primera y la segunda presidencia de Perón. No se quedó en la elaboración de planes abstractos. Se implantó una economía argentina, nacional y popular. Fue un plan operativo. Aplicó aquello que mejor que decir es hacer. Después de esto vino el golpe de Estado, desapareció la democracia, vino una dictadura sangrienta, después se pasó al fraude electoral con la proscripción del peronismo. Pasaron 18 años, volvió a Perón y fue presidente. Entonces, allí se elaboró el plan trienal. Para elaborarlo en una primera etapa se consultó la opinión social y política. Es decir, estaba muy clarito que hacer un plan no era convocar a 10 o 15 economistas a las que hicieran un libro que después se promoviera. No. se consultó a la opinión social y política. La primera etapa fue la redacción de las coincidencias programáticas del plenario de organizaciones sociales y partidos políticos el 7 que el 7 local el movimiento de integración y desarrollo el partido demócrata progresista el partido unión popular el partido revolucionario cristiano el partido UELPA el partido intransigente el partido conservador popular el partido laborista el movimiento popular neuquino y otros partidos menores. Es decir, estaba toda la 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 no no era un grupo de egresados de universidades norteamericanas o europeas que escribían un paper no era un libro que no leía nadie después era una representación de la sociedad la política y la economía argentina Después de las coincidencias programáticas, se firmó el Acta de Compromiso Nacional para la Reconstrucción, Liberación Nacional y la Justicia Social, el 15 de junio de 1973, para las organizaciones sindicales y empresarias. Fue firmado por el Ministro de Economía, José Bergelbar, la CGT, José Ignacio Rucci, la CGE, Julio Broner, Federación Agraria y representantes de la UIA y la Sociedad Rural. Es decir, estaban todas las organizaciones significativas, económicas y políticas sociales. Después vino la etapa de la sanción de las leyes básicas. Es decir, se mandó esto al Congreso y el Congreso sancionó 19 leyes. Es decir, primero se consultó a los partidos políticos, después a los empresarios y a los sindicatos, y después se mandó al Congreso. Las leyes básicas son, voy a enumerar rápidamente. Nacionalización de depósitos bancarios, reformas a la Carta Urbánica del Banco Central, inversiones de capital extranjero, impuesto a la renta normal potenciando la tierra, ampliación de las funciones de la Junta Nacional de Carnes, comercialización de granos, corporación de empresas nacionales, corporación de la pequeña y mediana empresa, individualización de personas que representan a empresas extranjeras, promoción industrial, defensa del trabajo y la producción nacional. No tengo tiempo para, siquiera para indicar un poco de qué consistían estas leyes. Pero lo fundamental era la generalización de depósitos bancarios, las reformas a la Carta Urbánica del Banco Central, en donde abría sus atribuciones, mantiene un desarrollo económico y la desocupación, no sólo velar por el poder adquisitivo de la moneda, con respecto a las inversiones de capital extranjero, no podía haber inversión extranjera en defensa de seguridad nacional, servicios públicos, seguros, bancos, comercialización interna, actividades agrícolas, ganaderas y forestales. El monto de las remesas al exterior no podía ser mayor al 12%. Es decir, era realmente una afirmación de soberanía nacional y popular. Después de la sanción de estas leyes, se elaboró el plan final para la reconstrucción y la liberación internacional, de 1974 a 1977. El plan final fue una compatibilización, una integración de un conjunto de leyes que ya se habían sancionado. Fue al revés que en otros casos. Aquí fueron primero las leyes y después el plan Marco. A la luz de los hechos y vistas desde este tiempo, fue un paquete de leyes muy importante, fundamentado en el plan, como se analiza en ese texto. Marcaba la línea política, económica y social de este enemigo. Yo tuve el honor de haber encabezado la misión de CEPAL que colaboró con el gobierno argentino en la redacción de este plan. Bueno, si me fueron los diez minutos. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.